Daniel Jerez es el hincha de 38 años que murió ayer, hincha de Lanús, hay tres policías demorados por esta muerte. Claro, y por eso todo hace suponer que se trata de un caso de gatillo fácil. Compartimos un informe y luego lo analizamos con Maxi. En el entretiempo del partido, el árbitro Lustó tomó conocimiento de la peor noticia. Otra muerte más en luta en las canchas argentinas. Al hospital San Roque de Gonet llegaba ya sin vida Javier Jerez, de 42 años. Su deceso se produjo por una herida penetrante de tórax. El disparo vino de un arma policial. Un segundo herido fue trasladado en grave estado a otro hospital de esa localidad. Mientras tanto, en el Estadio Único de La Plata, la fiscal Ana Medina trabaja junto a la policía científica recogiendo pruebas. La está trabajando la justicia y la Auditoría de Asuntos Internos. Por eso no me merece yo que haga una declaración porque la policía es investigada por la auditoría y por la misma justicia. ¿Cuántas personas pasaron a disponibilidad? Tres personas por donde el Ministro de Seguridad. Bueno, muy bien. Allí estaba entonces lo que ocurrió anoche. Tres policías demorados, una bala de goma habría matado a este hincha de Lanús. Tampoco hay que ser muy cráneo para darse cuenta que si te pego con un hitacazo a 50 centímetros en el pecho, te voy a matar. Por más que sea de goma. Por más que sea de goma, por más que sea de goma. 189 muertos lleva el fútbol argentino en toda su historia de profesionalismo. Y es la historia de nunca acabar. Ahora se toman medidas paliativas como la provisión de los hinchas visitantes para ir en Provincia de Buenos Aires. Esto afecta a 13 partidos que son Tigre Belgrano, Quilmes Godoy Cruz, Independiente San Lorenzo, Lanús River en esta fecha. En la fecha que viene, Estudiantes Belgrano, Tigre Quilmes, Racing Unión y Arsenal Boys. Más las dos de la primera vez nacional, está claro. Maxi, ¿qué se sabe de las circunstancias en las cuales finalmente muere este joven hombre de 38 años? Supuestamente trató, es parte de la subcomisión del hincha, trató de impedir el enfrentamiento. Otra de la policía y la barra brava porque hubo demoras, hubo... Bueno, lo que pasa siempre. Lo que pasa es que no vamos a... no se va a parar la violencia porque saquen a los visitantes. ¿Cuántas cosas pasaron en el fin de semana? La violencia en la cancha de River con la gente de Independiente rompiendo alambrados y tirando las banquetas para abajo. El partido suspendido con el Boys. Esto que estamos viendo ahora en pantalla, que fue lo que sucedió ayer en Lanús. Y ni hablar, lo que decimos siempre, en el ascenso. Ayer se mataron literalmente entre San Martín de Bursaco e Ituzangó. Invadieron la cancha, hubo palazos, tiros de goma, saquearon a los jugadores. Esto va a seguir pasando. El negocio de la barra brava no se va a terminar porque corten a los visitantes. La mafia está instalada porque va a cobrar de los locales el auto, el trapito, los panchos, la gaseosa. El negocio va a seguir funcionando. Incluso no sé qué les parece a ustedes, pero mi sensación ayer cuando los partidos seguían después de haber un muerto, es que la situación evidentemente no estaba siendo contemplada como debía, porque siguieron los partidos luego de la muerte de un hincha. El show tiene que continuar. Evidentemente fue así. Se confirma un hincha muerto, un herido de gravedad, se para el partido, se suspende y a los 30 minutos vuelve a arrancar otro partido, como si nada hubiese pasado, ni minutos de silencio, ni nada, ni una reflexión. En el mismo momento que la transmisión pasa a la barra brava de Newell's ingresando en su estadio, toda la gente los aplaude, los corea, ahí llega la banda, qué lindo. Es el folclore este, el mal folclore, que nos lleva a tener todos estos hechos de violencia y que evidentemente ya pasan a ser imposibles de erradicar hasta que no se tomen medidas en serio. ¿Qué otro deporte necesita de 800 policías para que custodien una cancha para un partido de fútbol? Te doy un dato. El domingo a la noche volvía la gente independiente, jugaba Racing Boca y a Boca no lo dejaron ir, al público de Boca. Había 3.000 policías afectados al operativo en Avellaneda para que no se carguen, no haya intercambios entre las hinchadas, resguardar la sede de Independiente, resguardar la sede de Racing. Es imposible, es imposible vivir así. Maxi, Alejandro Marón, presidente de Lanús, dijo que no se trataba de un barra brava, en realidad, de este chico Jerez. ¿Qué sabés? Supuestamente desde la subcomisión del hincha, también hay fotos que se lo ven arriba de Paravalancha, agarrado una bandera, yo no veo, no sé, yo fui muchos años a la cancha, nunca estuve arriba de un Paravalancha, pero no importa si, para este caso, para esta circunstancia, si es barra brava o es hincha o es socio o es un padre de familia que llevó un hijo, es una vida, un ser humano que se perdió, que no está por culpa de una violencia que ni desde el Estado, ni desde la organización y mucho menos de la policía, mucho menos de la policía, que fogonea todo el tiempo, fogonea la incitación, fogonea los cacheos, fogonea lo que es la demora en el ingreso de la cancha, fogonea un montón de cosas que ya sabemos y las vivimos, fin de semana tras fin de semana, bueno, esta vez se cobró una víctima. ¿Qué pasó? Siga así.